Tocando bachata, ¿eh? Primera vez que oigo bachata en España Yeah Puta pie en el agua Yeah Gracias por ver el video 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 There's a red ¿Cuántos minutos Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver si hay una camisa que dice Espalda Madrid ¡Suscríbete al canal! Estefany, aquí a la derecha Mucho más allá